Arruñame la espalda y bésame la boca Boca, boca Arruñame la espalda y bésame la boca Arruñame la espalda y bésame la boca Boca, boca Arruñame la espalda y bésame la boca Me vuelvo loca cuando me toca Deslizo por tu cuerpo como gota Mi nariz rebota, nuestros cuerpos chocan Arruñame la espalda y bésame la boca Me vuelvo loca cuando me toca Deslizo por tu cuerpo como gota Mi nariz rebota, nuestros cuerpos chocan A mí me gusta como tú me tocas Me vuelvo loca y me voy en nota Te juro que me muero si tocas a otras Quiero ser yo sola Que me vuelvas loca 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 Te juro que me vuelvas loca Te juro que me muero si tocas a otras Quiero ser yo sola Y que me vuelvas loca Que me vuelvas loca Que me vuelvas loca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!